¡Feliz Viernes! ¿Cómo están? ¡Sandri! ¡Viernes! ¡Musical con Sandri! ¡Viernes! ¡La salsa llegó a fuego! ¡Estamos listos para bailar contigo! ¿Cuál es el que nos trae hoy? Hoy les traigo al papá de la salsa, el señor Frankie Ruiz. Frankie Ruiz es de padres puertorriqueños, pero él nace en New Jersey en el año 1957. Y como muchos músicos, Salsero desde muy pequeño mostró interés por la percusión y por la música y él jugaba con las ollitas, con las tapitas, con las casterolas en casa de la mamá y de la abuela. Él empieza muy pequeño, realmente desde los siete años, a impulsionar en la música porque Frankie se presentaba en clubes diurnos como percusionista. En una de esas presentaciones en New Jersey, en un club donde alternaba el cantante principal de Los Panchos, Johnny Alvino, él cantó un fragmento junto con Johnny y fue impactante para Tito Puntes, quien se encontraba a Mento, el timbalero. Y Frankie percusionó con sus timbales a tal punto de impacto que Tito Puntes le regaló sus timbales a Frankie Ruiz. Y de ahí Frankie se inmiscuyó más en la música, en la música, y empezó a los nueve años a cantar. Empezó a los nueve años a cantar. A los trece años, muy pequeño, empieza a cantar en una orquesta neoyorquina y se volvió su madre principal. En el año setenta y cuatro, él regresó con su madre y con sus hermanos y en el año setenta y siete se vinculaba a la orquesta, a la absolución.